Esa es la cervecería nacional presidente, así es que pueden venir a disfrutar de su show. Mostro, préstamo al divino niño, hermano mío ese. Vaya la payola grande para él, ¿eh? Señores, estamos ready, ¿verdad? ¿Quieren el poeta? ¡Eh! ¡Eh! Ok, ahora que me gustó. Vamos a recibir nuevamente en tarima a este gran bachatero, ¿eh? Uno de los más duros que han adolecido. Recibamos en estos momentos al poeta Ramón Torres. ¡Esto es mi canción! El motivo de mi celebración Y por eso yo he venido esta mañana Comenzando mi canción Esta es mi canción Es una simple canción de amor Es como aquella que canta en aquello Que es la Navidad Con su tradición Mi vida Que me cumpla por ti Mi único amor Es importante vivir Y que nada se merece de amor Yo me muero De la ilusión Y que nada se merece de amor Yo me muero De la ilusión Y que nada se merece de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!